Cansada de los gominas, los niños bien, pipipí, ayer oí que una piba con bronca cantaba así. Cansada de los gominas, sepa el chamuyo al revés, mamá si encuentro a ese novio, juro que me pianto aunque te enojes. Ayer un mozo elegante, con pinta de distinguido, demostrando ser constante, desde el taller me ha seguido. Más cuando estuvo a mi lado, te habló como un caramelo, del sol, la arena y el cielo, y los piantes con razón. Mamá, yo quiero un novio, que sea mi longuero, guapo y compadero, de los del gacho ladeado. Trencilla en el pantalón, que no sea un almidonado, con perfil de medallón. Mamá, yo quiero un novio, que al bailar se arrugue como un bandoneón. Yo quiero un hombre copero, que no sea el tiempo del gacho, que al truco contesta quiero, y en toda banca va el colón. Tanto me da que sea un pantalón, y si mi novio precisa, en medio hasta la camisa, y si eso es poco el colchón. Mamá, yo quiero un novio, que sea mi longuero, guapo y compadero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!